Hola amigos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez yo les traigo una nueva dinámica, una nueva sección que pues la verdad se me acaba de ocurrir yo espero que les guste tanto como a mi me gustó la idea y pues nada, si ustedes quieren saber de que se trata esta dinámica quédense porque este video les va a gustar espero que les guste y pues ya saben mi nombre es Víctor y vamos a comenzar este video Pues nada, vamos a comenzar con esta temática la cual pues es algo sencilla ya que yo he puesto en papelitos dos juegos de cada consola que yo tengo pueden salir juegos de Nintendo 64 de Playstation 2, de Playstation 1 de Game Boy Advance o de Game Boy Color todas están guardadas en este pequeño estuche podemos ver aquí están todos los juegos y el papelito que sale al ganador vamos a hacer una review de ese juego así que vamos a quitarnos la gorra vamos a vaciar los papelitos para afuera vamos a mezclar un poco ya que está mezclado yo voy a ver hacia arriba y pues vamos a sacar el papelito del juego que voy a hacer ganador así que yo creo que va a ser este de acá no, 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 perdón no, este de acá este de acá ok los papelitos para afuera la gorra para afuera y pues el juego que vamos a hablar hoy es Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance así que ya saben vamos a comenzar esta review pues nada vamos a comenzar con esta review esta vez trabajando de Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance este la verdad es un buen juego la verdad yo creo que como les dije en el video anterior en los videos anteriores el primer Mario Kart que yo he tenido en mi vida para mi pues y pues de verdad yo creo que este juego tiene un poco de historia así que pues que les parece si vamos a ver un poco más de la historia de la creación de este juego Mario Kart Super Circuit es la tercera entrega de la saga de Mario Kart también es el primer juego en la saga en salir para una consola portátil Mario Kart Super Circuit fue lanzado en 2001 siendo uno de los juegos más vendidos de esta consola solo estando por debajo de la saga de Pokémon Esmeralda Zafiro y Fuego realmente me parece muy increíble que puedan pues hacer un Mario Kart que no es nada o sea es un juegazo que pues ya estuvo en Nintendo 64 en Super Nintendo antes de salir en su versión pequeña así que pues la verdad vamos a ver un poco de las especificaciones del juego ya que pues para hacer para una consola tan chiquita hace grandes memorias La ideología de Mario Kart Super Circuit es muy sencilla es un juego de carreras basados en circuitos donde tu jugador compite contra 7 oponentes con el objetivo de ganar todas las carreras y los trofeos posibles para hacer un juego para una consola de 32 bits que realmente parece más de 16 bits es un juego muy similar en aspecto con Super Mario Kart de Super Nintendo pero con la diferencia que aparte de los circuitos originales de Super Mario Kart este cuenta con 20 circuitos más dándole así una variación increíble y más horas de duración de diversión Bueno después de ver un poco más de este juego un poco más sobre cómo es cómo está construido y todo por el estilo ¿qué les parece si vamos a ver unas imágenes o unos videos sobre cómo es este juego? Iniciado el juego te sale el siguiente menú con tres opciones diferentes la primera es el Mario Grand Prix donde peleas por alguna copa el siguiente es el Time Trial donde juegas contra reloj y la última es el Quick Run donde juegas una pista de 3 a 5 vueltas después de poner la opción que tú elegiste te sale la dificultad la cual está en 50 que es lo más fácil 100 que es un nivel medio y 150 que es lo más difícil que este juego te puede ofrecer después de haber elegido la dificultad te sale el siguiente menú donde puedes elegir a cualquier personaje pero eso sí dependiendo del peso será la velocidad en que tu personaje irá finalmente solo queda elegir la copa que quieres en la que están la copa champiñón la copa flor la copa de rayo la copa de estrella y la copa especial con 4 circuitos para desbloquear la copa especial se tienen que pasar las primeras 4 copas como primer lugar a continuación una demostración del juego finalmente hemos llegado al final de este video el video de este juegazo que en verdad no me voy a cansar de decirlo para mí es uno de los mejores Mario Kart que han salido en toda la saga quizá lo digo por el valor sentimental quizá hay más yo les recomiendo que si ustedes tienen este juego lo cuiden como no tengan idea porque de verdad yo creo que este juego ya tiene un lugar en el museo de lo más grande de los juegos más grandes al menos de las portátiles y pues nada hemos llegado al final de este video espero te haya gustado el review de este juego si te gustó dale me gusta suscríbete a mi canal y pues ya saben que nos vemos en el próximo video chau